Muy buenas noches. 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 Bienvenidos una vez más. Buenas noches. 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 nuestro rango de datos, en nuestra base de datos y no vamos a andar como uno a uno, ¿verdad? Entonces se presenta la función buscar. Supongamos que sabe el número de pieza para una parte automática, pero no sabe el precio. Puede utilizar la función buscar para devolver el precio de la celda. Aquí pues está basándose en un ejemplo, por ejemplo, en la celda H2. Al introducir el número de la parte automática en la celda H1, es decir, en cualquiera de las celdas nosotros introducimos una clave de búsqueda y por supuesto que en otra celda vamos a tener el resultado, ¿verdad? De esa búsqueda dependiendo de algún criterio. Este es un ejemplo en el que se tiene el número de artículo, el nombre, el precio, el estado. Y pues aquí es donde se digita el número del artículo que se busca. Y luego nos muestra el precio y es aquí donde vamos a escribir esa fórmula de búsqueda, ¿verdad? De búsqueda o la función buscar. Entonces dice que la función buscar nos ofrece dos formas que sería la forma vectorial y la forma de matriz. Para la forma vectorial dice, utilice este formulario de búsqueda o de buscar para buscar una fila o una columna para un valor. Use la forma vectorial cuando desee especificar el rango que contiene los valores que desea buscar. Por ejemplo, si desea buscar un valor en la columna A, baje hasta la fila 6 en este ejemplo. Y está la forma matricial. La forma de matriz se proporciona por motivo de compatibilidad con otros programas para hojas de cálculo, pero la funcionalidad es ilimitada. Se presenta esta función a pesar de que el mismo Excel hace la recomendación que no se use la función buscar, ¿verdad? Lo que pasa es que se presenta como parte introductoria, ¿verdad? Como para que se comprenda cuáles podrían ser como posibles argumentos o criterios para buscar dentro de un rango de datos. Entonces, se define matriz como una colección de valores en filas y columnas como una tabla que desea buscar. Por ejemplo, si quiere buscar las columnas A y B, baje hasta la fila 6 y buscarle devolverá la coincidencia más cercana. Para usar la forma de matriz, los datos tienen que ordenarse. Esto es bien importante. Si los datos no están ordenados, podríamos tener resultados incorrectos. Y aquí está, pues, el ejemplo de frecuencia y color. En su forma vectorial, la función buscar busca un rango de una fila, una columna denominado vector. Valor y devuelve un valor desde la misma posición en un segundo rango. Y esta es la sintaxis, los argumentos de la función buscar. Se le tiene que indicar qué es lo que andamos buscando. ¿A dónde se anda buscando? ¿Y qué es lo que queremos como resultado de la búsqueda? Entonces, ya sabemos nosotros que en esta función se puede observar que hay dos valores o argumentos obligatorios. Y el otro argumento que, si bien es cierto, la función se ejecuta, pese a que no esté este argumento, pero algunas veces, aunque sea un argumento opcional, siempre se viene a convertir en un argumento obligatorio. Entonces, esto es importante, siempre el mismo Excel nos lo destaca. Dice que se deben colocar los valores del vector de comparación en orden ascendente. Y ahí vamos a encontrar estos numeritos, ¿verdad? Como para que nos dé el resultado que se busca. Porque dice que si no se ordena así, puede devolver un valor incorrecto. El texto mayúscula y en minúscula dice es equivalente. O sea, es, por ejemplo, aquí hay valores. Si ustedes se fijan, primero están los negativos y luego los positivos. Indicando que hay un orden ascendente. Y el vector resultado dice que es opcional, que es un rango que solo contiene una fila o una columna. El argumento de vector resultado debe tener el mismo tamaño. ¿Qué vector de comparación? Debe tener el mismo tamaño. Esos son como los requisitos de la función. La función buscar tiene esos requisitos. Si nosotros no lo cumplimos, no vamos a tener resultados correctos. Es decir, que los vectores, si tiene 10 filas el vector de búsqueda, también tiene que tener 10 filas el vector resultante. Y dentro de las observaciones dice que si la función buscar no puede encontrar el valor buscado, la función muestra el valor mayor en vector de comparación, que es menor o igual que el valor buscado. Es decir, que si buscamos algo que no está en el vector, entonces la función lo que va a devolver es un valor cercano. Si el valor buscado es menor que el menor valor del vector de comparación, entonces buscar devuelve el valor de no disponible. Y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver el comportamiento de la función. Vamos a ver el comportamiento de la función. Esta es la función buscar, entonces. Aquí ya están los ejemplos para hacer una búsqueda en forma vectorial. Ya nos dan un ejemplo realizado, ¿verdad? De la función buscar. Un valor que se anda buscando. El vector o la matriz donde se anda buscando. Por supuesto que lo que se anda buscando lo tenemos que ir a buscar a donde lo encontremos. O sea, no vamos a seleccionar una matriz o un vector donde no esté ese valor, porque entonces nunca vamos a tener un resultado, ¿verdad? Entonces dice aquí, vamos a digitar una frecuencia y nos va a devolver el color de la frecuencia. Entonces, claro, aquí se digitó un valor constante. El 577 corresponde al color verde. Y por eso es que ahí pues dice verde. El 414 nos tendría que dar el resultado de la frecuencia que sería rojo. Entonces, al utilizar la función buscar, andamos buscando este valor a donde. No lo vamos a venir a buscar aquí porque no está, sino que lo tenemos que venir a buscar aquí. Falta un punto y coma. Lo tenemos que venir a buscar aquí, ¿verdad? Si yo solo cierro el paréntesis así, me devuelve el mismo valor. Pero yo aquí espero un color. Entonces, ahí es donde nos hace falta el vector resultado. ¿Y qué es lo que nos va a resultar? Bueno, el vector tiene que ser del mismo tamaño que el vector de comparación. Y pues nos ha devuelto el rojo. Y así, ¿verdad? Si yo busco, por ejemplo, el 5.17, si lo digito. Vaya, ahí me ha dado uno disponible. Ya saben por qué. Porque no hay datos aquí, ¿verdad? Entonces, como no hay datos, entonces se nos da un error de no disponible. Y ahí es donde se viene como necesaria la función del sí punto error, que en algún momento lo vimos. Dice el texto, pero no el color. Exactamente. Lo que pasa que, Mario, esto es un simplemente hay. Y aquí yo me atrevería a decir que ni siquiera está con formato condicional. No sé. No lo he probado. Por ejemplo, si yo pongo blanco. Ajá. Esto no tiene ni siquiera formato condicional. Simplemente se le ha aplicado. Si yo le quiero cambiar, por ejemplo, el color de la celda y le quiero poner este. Entonces, me lo va a aplicar. Porque simplemente esto nada más es un formato. Simplemente es un color de relleno. Entonces, esa ya es otra cosa, ¿verdad? Si yo quisiera que me trajera de una vez, o sea, que no solo el texto, sino que me trajera el color. Entonces, eso ya es formato condicional. Ajá. Pero en este caso no se ha aplicado, ¿verdad? Entonces, solo nos va a mostrar el texto. Y por supuesto que se puede aplicar, ¿verdad? Lo podemos hacer si así se desea. ¿Se acuerdan entonces que si aquí no tenemos datos? Entonces, yo aquí puedo perfectamente ponerle el sí punto error, ¿verdad? Porque en lugar de que diga, o sea, no es que haya un error en verdad, sino que en lugar de que esté eso, de que algunas veces no se comprenden qué significan los errores, ¿verdad? Porque nosotros siempre tenemos que pensar en que cualquier persona va a usar los archivos que nosotros preparamos. Entonces, no todas las personas podrían saber qué significa este error, ¿verdad? Entonces, podríamos enviarle un mensaje al usuario y decirle, con el sí punto error de esto, ¿verdad? El valor para sí punto error sería todo esto. ¿Y qué es lo que queremos que el usuario vea? Tal vez le podemos decir, digite una frecuencia. Como para no, para que el usuario sepa, ¿verdad? La otra persona sepa que no hay un valor digitado en la celda anterior. Entonces, ahí, pues, ya le hemos dicho, aquí solo podemos darle un formato al texto. Quiero ver este, sí, ajustar texto. Se nos arruinó un poquito, creo. Hacemos esto. Entonces, ahí ya no, para las personas que, y hay personas que no siempre saben qué es el error, ¿verdad? Mejor le decimos, digite una frecuencia. Entonces, ahí puede digitar 517 y nos va a devolver el texto amarillo, ¿verdad? Que es el color de la frecuencia. Y si digito, por ejemplo, 4.13, mire que, como no está dentro del rango, ¿verdad? Entonces, aquí nos da algo que dice, digite una frecuencia. Y si digito 4.15, vea que, eso lo acabamos de ver en la teoría. Nos decía que, si digitamos un valor menor al rango, no va a encontrar, o sea, por supuesto que no va a encontrar. Pero si digitamos un valor que está dentro del rango, pero que no es exacto, entonces la función lo que va a hacer es devolver el valor menor. Si yo digito 4.18, me va a mantener en rojo. Si digito 4.2, me devuelve anaranjado. Entonces, hay que saber cómo los requisitos, ¿verdad? De la función buscar tiene sus bondades, pero hay que saber que es una función que tiene cierta restricción. Entonces, nosotros tenemos que saber eso también, ¿verdad? Y observe que las frecuencias están ordenadas ascendentemente. Si yo escribo 6.4, precisamente sale el valor menor, ¿verdad? El justo, el anterior menor. Y si digito 6.38, el anterior menor, ¿verdad? Al no estar dentro del rango. Ya sabemos que para los exactos sí nos va a salir, ¿verdad? 4.19. 7.7. 6.31. Muy bien. Entonces, esa es la forma, ¿verdad? De cómo podemos utilizar la función buscar y conociendo sus. La verdad, tiene limitante, ¿verdad? O sea, les repito. El mismo Excel nos dice, pues, lo estamos presentando nomás como parte introductoria a las funciones de búsqueda. Pero ya Excel dice, está mejor esta otra función que vamos a ir viendo a lo largo de la semana. Aquí tenemos otro caso en el que hay un rango de datos que podemos digitar un código. Cómo se llama ese artículo y cuál es el precio del artículo. Entonces, aquí, pues, digitamos la función buscar. Andamos buscando lo que se digite aquí. Y, ¿en dónde lo vamos a ir a buscar? Podemos ir a buscarlo. Realmente, ¿dónde lo encontramos? Que sería en este vector. En ese vector. Y, ¿qué necesitamos como vector resultado? Que sea el nombre del artículo. A005, camiseta. O sea, estos códigos, por supuesto, no se van a repetir. O sea, los códigos de artículo nunca van a ser iguales. Tienen que tener siempre un distintivo, ¿verdad? A005 es para la camiseta. No puede tener A005 otro artículo. Entonces, lo más lógico es que busquemos por ese campo único. Lo que identifica a ese artículo o cualquier cosa, empleado o lo que sea. Y lo mismo hacemos para precio. Si yo quisiera desplazarme hacia abajo, tendría que fijar estas referencias y solo cambiar esta otra. Y si no, pues simplemente lo vuelvo a digitar. El N8 yo lo tendría que fijar. ¿Se acuerdan de las referencias absolutas? Esta matriz también habría que fijarla. Porque siempre andamos buscando por esa matriz. Y lo que habría que sí cambiar es la matriz del precio, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos a mostrar ahorita. Entonces, la función buscar. Buscamos el código en el vector en donde se va a encontrar. Y que nos devuelva el precio. Ok. Y ahí está entonces 19 dólares, ¿verdad? Entonces, si yo digo, busquemos A001. Y está funcionando muy bien porque igual andamos buscando y ya está ordenado ascendentemente. ¿Verdad? Y si ponemos A010. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer otro tipo de búsqueda, por ejemplo. En algunas ocasiones no siempre se busca por código, ¿verdad? En algunas ocasiones se busca por artículo. Entonces, digamos que aquí vamos a darle vuelta a la búsqueda. Fíjate un nombre de artículo. El código es... Y el precio. Aquí vamos a digitar entonces camisa. Y aquí vamos a buscar. ¿Qué vamos a buscar aquí? Vea cómo se ha cambiado, ¿verdad? Pero precisamente lo vamos a volver a hacer. Vamos a buscar... Este nombre de artículo en el vector donde se pueda encontrar y que nos devuelva el código. La camisa es A001. La gorra es A008. Miren que dice que la corbata... Es A005. ¿Y por qué es que no se está dando eso? Ya ustedes ya saben por qué. ¿Por qué dice que la corbata es A005 y no es esa? ¿Alguien me dice? ¿Por qué no puso como la referencia? ¿No la puso absoluta? Ahora... A ver, estoy... Ahí están bien las matrices. Ahí están bien. Andamos buscando el valor que se digite en N13. Justamente N13. Y lo andamos buscando. El artículo. En este vector. Y el resultado del código. Digamos que en este momento no es necesario que sea como referencia absoluta. Aquí lo importante es que la función buscar dice que... Por ese elemento que vayamos a buscar, tiene que estar ordenado. Fabéticamente. Y yo ando buscando por nombre. Y este vector no está ordenado alfabéticamente. Entonces yo tengo que ordenar esta matriz. Voy a seleccionar... Voy a seleccionar la toda. Entonces voy a ir aquí a orden... O puedo hacer clic derecho. Ordenar. Solo que voy a irme aquí a orden. Tienen personalizado. Y le voy a decir que se ordene por artículo. Solo que aquí vamos a tener un problema. Pero lo voy a hacer para que veamos si lo voy a hacer con intención. Si yo ordeno esto por artículo, me va a funcionar para este. Porque me dice la función buscar. Ese valor que usted busca, tiene que estar ordenado. De lo contrario, podríamos tener resultados no correctos. Entonces ahora sí me dio el código correcto de la corbata. Que es A009. Si yo pongo PANCH. A006. Porque ahora ya está ordenado alfabéticamente. Esto no. Pero como ahorita es la función. No le interesa esto. Sino que como ando buscando por nombre. Por eso es que me lo pide que lo ordene así. Pero veamos si esto cambió. Imagínese que cambió. Porque precisamente yo he digitado. Aunque no lo he digitado otra vez. Pero digamos voy a escribir el A001. Imagínese que aquí ya no funciona. Y lo hice con intención. Para que viéramos que el A001 me dice no disponible. Cuando que me tendría que dar una camisa que vale 15 dólares. Entonces está funcionando para este. Porque vaya, si yo aquí le pongo buscar. Y el valor buscado. Ando buscando por nombre. ¿En dónde lo ando buscando? En el vector donde lo encuentre. ¿Y qué es lo que quiero que me devuelva? El precio. El vector resultado. El PANCH dice que es el código A006. Y vale 27 dólares. La blusa. Es A003. Y vale 28 dólares. El jeans. 004. Vale 35 dólares. Ok. Está funcionando aquí. Pero aquí se nos arruinó. Entonces mejor. Voy a hacer otra. Voy a copiar esto mismo. Y lo voy a pegar por aquí. Este lo tengo ordenado por artículo. Y este lo voy a ordenar por código. Solo que vamos a ir a cambiar un par de cositas aquí. Voy a ordenar esta matriz. Clic derecho. Ordenar. Orden personalizado. Lo hago así como para asegurarme que se vayan a cambiar los datos. Voy a ordenar por seleccionado desde arriba. Desde el encabezado para indicar el orden. Clic derecho. Ordenar. Orden personalizado. Ordenar por código. De la A a la Z. Ahora sí. Ahora tengo que cambiar esto. ¿Verdad? Ando buscando. Lo que se digite en N8. Pero la matriz es otra. O el vector es otro. El vector ahora es que me lo busque aquí. Que me busque los códigos. Y que me devuelva. Este resultado. Que es el nombre del artículo. Ahora sí. A001 dice camisa. A007 dice zapatos. Pero hay que arreglar esto. Porque los zapatos no valen 28 dólares. Valen 45. Hay que hacer lo mismo. Buscar. El que buscamos el código. A donde lo buscamos. Donde se hay. En el vector de los códigos. Y el resultado va a ser el precio. Ahora sí. Funciona. Que digitemos un código. A008. Es la gorra que vale 29 dólares. Gorra. A008. 29 dólares. Entonces la función. Buscar. Hace precisamente eso. ¿Verdad? Tenemos que. Ordenar la base. De acuerdo. Al criterio de búsqueda. Aquí estamos buscando por código. Debe estar ordenado por código. Aquí estamos buscando por nombre de artículo. Debe estar ordenado. Por nombre de artículo. A ese rango de datos. Podríamos agregarle más cosas. ¿Verdad? Como. Hacer nuestro formulario de búsqueda. Por ejemplo. ¿Qué usualmente necesitamos saber? ¿Qué más podríamos necesitar saber? Digamos. Suena que esto es una tienda de ropa. ¿Verdad? ¿Qué más podríamos necesitar saber? ¿Qué podríamos más agregar aquí? ¿Es el código? ¿Los artículos? ¿El precio? ¿Inventario? Dice Mario. Sí. ¿Y Luis Fernando? ¿Más al día? Adelante. ¿Tallas? ¿Tallas? ¿Verdad? Inventario. ¿O colores quizás? Ajá. Vamos a ver aquí. Inventario. ¿Tallas? Entonces podríamos agregar. Si quieren mejor nos llevamos esto para otra hoja. Para. Para seguirlo trabajando. Vamos a ponerle aquí existencia. ¿Verdad? Aquí. Esto no lo tuve que haber seleccionado porque esto es un correlativo. Y esto no tenía que haberse cambiado. Esto simplemente era un correlativo. Entonces. Lo que nos interesaba es esto. ¿Verdad? Entonces aquí decían por aquí existencias. ¿Esas existencias tendrían que depender de algún dato? ¿Verdad? Quizás aquí tendríamos que tener como un inventario inicial. ¿Qué sé yo? Podríamos ponerle. Inventario inicial. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sé yo? ¿Estamos? ¿Qué? ¿Qué? ¿La compra? ¿Esto es? Esos son como el, 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 los artículos iniciales, ¿verdad? Entonces aquí tendría que haber algo como, como cantidad, ¿verdad? ¿Cantidad? Ustedes me van, este, ayudando a ver si, si así es como va a funcionar, ¿verdad? Aquí es como, a ver, estas existencias tendrían que ser las existencias iniciales menos lo que se vaya a vender, ¿verdad? Y lo que vaya quedando, de momento estas existencias serían las mismas, ¿verdad? Aunque, estas existencias tienen que ser las iniciales menos, aquí me tengo que regresar y aquí tengo que borrar esto. Sería la celda F2, ¿verdad? De tal manera que si digitamos aquí, eh, 3, se nos vaya descontando, ¿verdad? Entonces, eh, esto puedo llevármelo hacia abajo porque son como los, las cantidades iniciales, digamos, que hay en la tienda. Esas serían las cantidades vendidas y voy a ver si va cambiando. L21, L22, que está en la hoja que se llama función buscar y va a ir cambiando de acuerdo a lo que aquí se digite. Entonces, ahí pues, ¿qué pasaría si hay 10 pantalones y alguien dice queremos llevarnos 12? Eso no debería de pasar. No podemos tener cantidades negativas aquí. ¿Qué podríamos hacer para que aquí no se digite más de lo que hay aquí? ¿Alguna idea? Creo que esto lo vieron en el básico. Aquí no debería permitirnos ingresar de lo que tenemos aquí. Yo aquí no puedo ingresar 12. Vamos a ver si nos vamos aquí a datos. a la validación. A la validación. Que nos permita un número. Sería número entero porque estos productos, si bien es cierto, no vamos a comprar media camisa. O sea, estos productos se venden enteros. Un solo zapato, ¿verdad? No, sino que tiene que ser el par, media gorra. Entonces, podrían, podría ser que podríamos permitir número entero. Que vaya entre o que sea menor. Menor o igual. Menor o igual que esta, ¿verdad? O sea, que se permitan los números enteros. Menores o iguales a esta existencia. Voy a escribir un 11 y no me deja pasar. Voy a escribir un 10. Ah, le puse menor o igual. ¿Verdad? Le voy a escribir. Ah, sí, es que tiene que ser. ¿Cómo tendría que ser la validación? ¿Cómo tendría que ser la validación? Quiero ver si le escribo. Es que esto, esto trae. Esto no me lo tuvo que haber cambiado. Vamos a revisar la validación. A ver, aquí tengo que permitir números enteros. Lo que pasa, que como aquí hay una resta, sí está funcionando, ¿verdad? Porque como le pusimos en este cálculo, que al valor con el que contábamos allá, le restará este. En efecto, ha hecho una resta. Aquí no lo está afectando porque aquí no le hemos hecho ningún cálculo, sino que simplemente estamos diciendo, se lleva 5, quedan 5, ¿verdad? porque había 10. Entonces, si yo le pongo 0, claro, vuelven los 10. Si le pongo 10, lo que no sé es por qué no me está dejando pasar el 10. Y le estoy diciendo que sea menor o igual. Menor o igual a este. Menor o igual a este. Y si no, vamos a ver si le puedo hacer trampa. Sí, Luis Fernanda, adelante. Yo puse ahí que sea entre 0 y e igual al valor de la celda de la par. Ese es más válido, porque si yo le pongo aquí un valor negativo, puede pasar eso. Y eso, lo que usted ha hecho es lo más, o sea, lo correcto. Porque yo puse un menor que también está malo. Alguien por error puede escribir ahí un menos 9 y se lo va a aceptar porque yo le estoy diciendo números menores a este y todavía lo está afectando. Entonces, lo correcto es precisamente lo que usted ha hecho. De ponerle entre 0, ¿verdad? Porque podría llevar podría llevar 0 productos y el máximo que sea este. Y le está aceptando el día a usted aquí me tendría que aceptar. No, no me acepta el valor igual. ¿Qué le puse? ¿Qué le puse? Número entero entre 0 y este número. Lo que pasa que ese número como tiene haciendo como el análisis matemático como esto tiene una forma eh, perdón, me dijo no se lo aceptó. No, no me acepta. Me acepta como máximo uno menos de ese. O sea, me acepta que siempre quede uno en existencia, por ejemplo. 10, ok. Lo que pasa que aquí estamos, la validación está entrando en conflicto, ¿verdad? Aquí tenemos una operación matemática que es una resta. O sea, es como una referencia circular la que estaba haciendo antes. O sea, le estaba diciendo résteme el valor que está en la hoja anterior menos este que estoy queriendo validar o manipular. Entonces, entra como en ¿y qué hago? O sea, que, a ver, le pongo 0 y me lo acepta. Entonces, lo que hice fue cambiar entonces este máximo porque hoy sí, sigamos probando. Estas son las existencias que son iguales a esta y esto va a ir bajando dependiendo del número de aquí. Pero, ¿qué dijimos? No puede haber un número mayor. No lo acepta. ¿Me acepta el 0? Sí. ¿Me acepta el 10? Sí. ¿Me acepta el 9? ¿Me acepta el 1? Ahora sí. Entonces, lo que hice fue cambiar en la validación ponerle el número entero entre 0 e irme a la otra referencia que es a donde tenemos nuestra existencia original. ¿Verdad? Por eso dice aquí porque yo lo único que hice fue venirme a la otra hoja donde tenemos la existencia y poner este dato. ¿Verdad? Entonces, ahí sí ya ya me acepta la validación. Entonces, habiendo hecho eso ya podríamos hacer esa validación para todos esto. ¿Verdad? La validación entonces ahí sería que nos permita un número entero entre 0 como mínimo y máximo que sea aquí sí creo que vamos a tener que porque no me va a aceptar esto exacto no me lo acepta tengo que agarrar una celda representante vamos a ver esto así es que ahí como estos cuadritos son como bien delicados ¿Verdad? Vamos a ver esto pero si por ejemplo yo quiero escribir aquí un 16 ok si quiero escribir un 21 ok no me lo acepta porque ya había un 20 si yo pongo un 0 acá ¿Verdad? si yo aquí pongo un 0 si yo aquí pongo un 16 aquí pongo un 15 si lo acepta voy a poner un 0 voy a poner 50 51 voy a poner 0 nomás para ir recordando como los valores originales 31 solo estoy como probando las validaciones ¿Verdad? que no se puede escribir un número mayor 61 71 26 25 0 10 11 ok 0 entonces hemos validado hemos validado las saldas para que no para que no se pasen de las existencias que hay ¿Verdad? entonces aquí en las tallas aquí pueden ser las las como las más conocidas ¿Verdad? S M L I es ah pero tenemos que ver ¿Verdad? camisa blusa bueno yo creo que para todas aplica aunque no sé para estos productos no sé para estos productos se aplica la talla pero podría podría ser lo podemos dejar así y podemos poner rojo licenciada pienso que para los zapatos es el único que no aplicaría las tallas porque la gorra si se venden en esas tallas también y los calcetines al igual la corbata si es una sola talla tampoco se le aplica al igual que a los zapatos excelente muchas gracias aunque fíjense sé que estaba viendo unos este en el dólar estaba viendo unas como que son tienen forma de zapato que son como envolventes de zapato como para la lluvia que son como hules y ahí yo vi tallas claro no son zapatos ¿Verdad? son como protectores de zapatos excelente entonces vamos a dejarlo así aunque no sé qué más podríamos hacer en el caso de esos artículos que no aplica la talla puede ser aquí podría ser que los colores estén repetidos o sea porque azul verde blanco azul podríamos quizás simplemente dar un mensaje de no aplica ¿Verdad? porque de todas maneras lo que estamos buscando es utilizar la función buscar y que nos dé como varios detalles ¿Verdad? entonces aquí le podemos poner rojo otra vez aquí solo por asunto de formato le voy a dar todos los bien digamos que esa sería como nuestra nuestro nuevo rango de datos y de pronto necesitamos saber ¿Verdad? todos estos otros datos y eso pues generalmente se presenta vamos a hacer nuestro formulario de búsqueda vamos a poner nuestro criterio de búsqueda vamos a escribir por aquí búsqueda y ahí pues va a depender de qué es lo que queremos buscar aquí fíjense que en las otras funciones de búsqueda nos vamos a dar cuenta imagínense que yo podría querer buscar dos cosas pero esta esta función en particular es un poco limitada esta no me permite buscar dos cosas usted lo puede experimentar o sea yo sé que no va a funcionar y se lo menciono porque más adelante en las otras funciones de búsqueda podemos ver porque por ejemplo nosotros podemos andar buscando camisas eso serían como nuestros dos criterios de búsqueda una camisa que sea talla s ¿verdad? serían las dos cosas que andamos buscando pero lastimosamente esta función no nos permite como hacer esas dos cosas porque yo puedo buscar por talla pero imagínense lo vamos a hacer solo para descubrirlo lo vamos a hacer intencionalmente digite la talla que busca o bueno podemos poner pero talla de qué ¿verdad? necesitamos saber qué busca primero digite artículo que busca simplemente digite artículo y ya sabemos cómo funciona ¿qué vamos a querer que nos devuelva? talla disponibilidad o existencia ¿verdad? disponibilidad o cuán existencias este como un artículo bueno precio ¿verdad? esto ya ya sabemos cómo funciona pero lo podemos agregar vamos a digitar el nombre digite nombre algunas veces por eso es que los formularios de búsqueda están como un poquito aparte si se acuerdan ustedes cuando vieron los filtros estas cositas las poníamos así como aparte ¿verdad? para no afectar y casi siempre la búsqueda nos queda como como al inicio le voy aquí a insertar las filas claro yo lo estoy haciendo para abajo pero puede ser horizontal también ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 esto no es mandatorio pues pero por si bien es cierto hay que saber cómo funcionan las cosas también es importante cómo se ven ¿verdad? entonces eso también hay que prestarle atención claro usted lo va a hacer muchísimo mejor ¿verdad? ahí andamos buscando camisas y aquí viene lo repetitivo de decir ok vamos a buscar este artículo en el vector donde lo encontremos quizás para que no sea tan repetitivo les voy a recordar solo les voy a recordar que ustedes pueden asignar nombre a esto acuérdense de eso acuérdense cuando asignaron nombres yo voy a seleccionar todo esto y le voy a asignar nombre le voy a decir aquí en fórmulas aquí donde dice crear desde la selección le voy a poner que me nombre los rangos de la fila superior no de la columna izquierda de la fila superior eso es nada más para hacerles un repasito ¿verdad? entonces digamos buscar ¿qué andamos buscando? esto ¿cómo se llama el vector? artículo aquí está artículo y ¿qué es lo que quiero que me muestre? tallas ese es el resultado aquí está tallas entonces dice que la camisa es talla S ahorita porque solo hay una camisa pero hablando de ropa hablamos de que si esa camisa es o sea esto puede ser mucho más inmenso y ahí vamos lo mismo lo único diferente y un poquito de repaso es esto ¿verdad? porque se puede imaginar que tengamos miles de productos ¿verdad? miles de artículos y nos vamos a estar seleccionando ¿desde dónde va? desde la de 8 hasta la de 10.000 ¿verdad? y puede ser que ni nos acordemos ¿verdad? existencia es lo mismo utilizando la función buscar aquí no puedo hacer arrastras ya sabemos por qué porque los criterios son diferentes entonces de nada sirve estar arrastrando una fórmula porque si bien excepto el valor buscado va a ser el mismo pero el vector igual ¿verdad? va a ser el mismo porque ando buscando lo mismo ando buscando el artículo y a ver lo seleccioné por costumbre y el vector resultado ¿cómo se llama? se llama existencia existencia dice que hay 20 hasta ahorita vamos bien buscar el mismo artículo en el vector que se llama artículo en el resultante que se llama colores aquí está rojo y el precio incluso a esta para no estar va a deseleccionar porque a veces en eso de estar escribiendo con nombres a veces a usted se le hace más práctico estar escribiendo porque yo siempre he dicho el que maneja estos datos conoce los datos entonces usted va a saber perfectamente a esto usted le puede asignar un nombre de celda o simplemente escribirlo en cuadro pero ya que estamos hablando de nombres que a veces es un poco más práctico más fácil entonces el vector de comparación ya sabemos que es artículo y el vector resultado que se llama la camisa talla S con las existencias nos quedó bien desordenado yo aquí tuve que haber escrito como en orden pues para que no nos perdamos que usualmente es mejor que quede el mismo orden que tenemos en la base de datos y lo que vamos a buscar esto solo lo vamos a acuérdense que esto también es del básico que ya sabemos que los números tienen su alineación a la derecha y que los textos su alineación a la izquierda eso también ya lo sabemos muy bien simplemente podemos hacer nada más una cuestión de formato simplemente y ponerle como resaltar que esos son como mis usualmente cuando hacemos formularios resaltamos las celdas para distinguir que son fórmulas las que tenemos ahí ¿verdad? para saber que ahí hay algunas fórmulas entonces dice que la camisa talla S probemos con otro artículo pantalón el pantalón ahí tenemos ahora sí ¿por qué no nos está dando? por lo mismo que mencionamos hace un momento si yo estoy buscando por nombre de artículo voy a ordenar mi base de datos esto lo hago por seguridad ¿verdad? para que no me vaya como a distorsionar el orden cuando yo ordene nomás es por seguridad selecciono todo desde el encabezado clic derecho ordenar orden personalizado y ordenamos por artículo de la A a la Z aceptar ahora sí vea dice que el pantalón que está ya M que hay 10 en existencia que el color es rojo y que el precio es 25 entonces creo que no tenemos como mucho donde perdernos si tenemos presente los requisitos de la función cada función tiene sus sus requerimientos cada función nosotros tenemos que saber y que necesita como para que me ayude ¿verdad? entonces la blusa L15 verde 28 la camiseta M50 verde 19 una búsqueda sumamente sencilla que acabamos de realizar con una función sumamente básica así que si no tienen ustedes alguna otra cosa alguna participación más que hacer podemos quedarnos hasta acá y continuar con las funciones el día de mañana ok nos quedamos hasta acá entonces esperando que se haya comprendido muy bien muy buenas noches nos vemos mañana a las 8 buenas noches buenas noches buenas noches gracias gracias